El Carmen es Cultura, un espacio para encontrarnos y conversar sobre las actividades, proyectos y agenda artística del Instituto de Cultura de El Carmen de Viboral. Comencemos. Bienvenidos a El Carmen es Cultura, un espacio donde damos a conocer los detalles sobre los procesos, eventos que tiene el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. Los invitamos también a que escuchen nuestras anteriores versiones del Carmen es Cultura y a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. En esta oportunidad vamos a hablar del primer premio de crónica Carlos Jiménez Gómez, que hace parte del programa municipal de estímulos en su octava versión en la modalidad de reconocimientos y premios literarios. Como invitados tenemos el día de hoy a Jason Castro Ruijillo, director del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral y Marisol Gómez de la Oficina de Gestión Cultural y Territorial del Instituto de Cultura. Sean ustedes bienvenidos. Gracias, Lysen, y un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Hola, pues gracias por la invitación, Lys, y bueno, qué bueno estar aquí también como en esta sección y en este programa del Instituto de Cultura. Bueno, hablemos un poco de los premios literarios que se hacen en el marco del programa municipal de estímulos y qué es lo que proponen para esta octava versión del 2023. Bueno, la modalidad de reconocimientos o premios literarios del programa municipal de estímulos tiene cuatro premios precisamente en su contenido. Uno de ellos es el premio de poesía José Manuel Arango, otro es el premio de cuento Página en Blanco, otro es el premio a la vida y obra, que sí está dirigido directamente a artistas del municipio del Carmen de Viboral, y para este año tenemos la primera versión del premio de crónica Carlos Jiménez Gómez. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es este premio, los requisitos, criterios de evaluación, vamos a hablar un poco también del género de crónica, pero quisiera iniciar hablando un poco del personaje a quien está dedicado esta primera versión del premio de crónica, que es Carlos Jiménez Gómez. Para aquellos que no lo conocen, Jason, ¿qué podemos decir de este personaje carmelita? Bueno, pues Liz, creo que es importante aclarar algo que creo que es real, y es que seguramente para muchas de las nuevas ciudadanías un nombre como el de Carlos Jiménez Gómez no sea realmente muy conocido por la población. Pero Carlos, digamos que es uno de los personajes ilustres, creo que en su aporte académico, ha sido uno de los escritores más profusos que ha tenido el Carmen de Viboral, un escritor con 21 publicaciones, solo que él es de una época en la que digamos que el contexto no ha sido tan cercano para las ciudadanías de hoy día. Carlos es un carmelitano que nace en el año 1930, que fallece en el año 2021, y que bueno, en estas condiciones queremos hacer también como un ejercicio muy especial de reconocimiento por unos aportes sociales, no solo como persona, como político y como escritor y pensador, sino que también Carlos, entre las últimas cosas que hizo en vida con el Carmen de Viboral, fue vincularse haciendo una donación personal de uno de sus patrimonios más queridos y emblemáticos, que es su biblioteca personal, que es una biblioteca que hemos acogido acá en el Instituto de Cultura, y que ahora hace parte, digamos, en términos espaciales de acá, de la Casa de la Cultura. Bueno, digamos un poco como ese aporte literario, como esas características que tenía Carlos Jiménez Gómez en sus letras, y que ha dejado también dentro de ese patrimonio literario del Carmen de Viboral, ¿qué podemos decir de su obra? Bueno, pues, Carlos tiene un formato en la escritura sumamente cierto, ahorita estaba intentando tratar de definir cosas de él, y yo creo que parte de lo determinante en Carlos Jiménez Gómez en principio es que fue un gran lector, por eso tenemos una biblioteca que es muy especial, que son más de 5.000 volúmenes de tratados de distintas índoles, sobre todo contenidos de humanidades, de filosofía y literatura sobre todo, ¿cierto? Y digamos que la escritura de Carlos es muy variada, Carlos escribió dramaturgia, Carlos hizo poesía, Carlos hizo ensayo, Carlos hizo novela, Carlos hizo opinión, Carlos hizo investigación, Carlos, digamos, que trabajó distintos formatos en el proceso de la escritura, y ahí un poco lo que hemos querido nosotros a través de todos estos ejercicios, y para acercarnos un poco a lo que vamos a conversar hoy, que es esta propuesta de crónica dentro de los concursos que tenemos en el programa de estímulos, pues queremos hacer una referencia justamente a eso, a tratar de ver cómo aprendemos a mirar a nuestro propio Carlos, ¿cierto? Porque Carlos fue muy reconocido en su condición de procurador de la República, del 82 al 86, digamos que eso fue marcado por un montón de situaciones muy particulares en Colombia, donde Carlos ha sido protagonista y queremos encontrar oportunidad de hablar de eso, pero también queremos tratar de generar una semblanza local de quién es Carlos Jiménez Gómez, y por eso esta provocación de decirnos, bueno, cómo a través de un ejercicio de escritura, de una excusa para escribir cómo es la crónica, nos podemos permitir ampliarnos como a ese acercamiento con Carlos y hacerle un reconocimiento desde ahí, a responderle también con escritura. Bueno, porque como lo mencionaba Marisol, estos premios literarios tienen ya alguna trayectoria, tenemos el Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango, tenemos el Premio Subregional Página en Blanco, que ya viene también teniendo cierta acogida en nuestra región, y este año es la primera versión del premio de Crónica Carlos Jiménez Gómez. ¿Cómo se empieza a pensar en la apertura de este reconocimiento este año? Bueno, pues precisamente tú nombras estos premios que anteceden, o que hacen parte como de la historia del instituto y de estas convocatorias que año a año se dinamizan, y veíamos como el valor en que estuviese un reconocimiento dirigido al asunto poético, otro precisamente al tema, digamos, de la ficción desde el Premio de Cuento Página en Blanco, pero también queríamos un poco incursionar en este tipo de géneros que se abastecen un poco más de la, digamos, de la realidad, ¿cierto?, o de asuntos que acontecen en lo cotidiano, pero que obviamente no se perdiese, digamos, esa capacidad de escritura, el valor narrativo y la puesta también en la descripción que permite la crónica. Entonces, vimos allí como esta posibilidad, y de vincularla precisamente con Carlos Jiménez Gómez como un homenaje a su legado, como bien lo decía Jason, ¿cierto? Importante decir que esta modalidad de premios o reconocimientos literarios busca hacer incentivos precisamente al mérito por valor de la obra. En este caso, de estos tres premios que parten de la escritura, estamos hablando de la obra escrita, pero también tenemos uno de los premios que, digamos, tiene una apertura en términos de la obra artística, y que se pueden presentar también músicos, bueno, escritores y demás, que es el premio a la vida y obra, ¿cierto? En este caso sí nos convoca la conversación alrededor del premio de crónica, y creo que es eso, pues es como una respuesta o una, digamos, necesidad también que identificábamos de poder reconocer también el valor, incluso narrativo, incluso poético, de este tipo de género, del género de la crónica literaria. Bueno, Marisol, también sería bueno que ampliáramos un poco sobre estas generalidades que tiene este primer premio de crónica Carlos Jiménez Gómez, hablando un poco como plazos, a quién está dirigido, más o menos cuáles son los criterios de evaluación y hacer una invitación también a aquellos que estén interesados para que revisen los lineamientos con mucho detenimiento. Claro que sí. Bueno, es importante decir que la convocatoria de los premios de los reconocimientos literarios, igual que el resto, digamos, de incentivos asociados al programa municipal de estímulos, digamos que están en circulación desde el primero de marzo, es decir, ya tienen un buen tiempo como, digamos, en recepción de obras y demás. El cierre precisamente de estas convocatorias es el 4 de agosto, es decir, en menos de un mes estaríamos cerrando varios de estos asuntos asociados a los reconocimientos literarios, que es una de las modalidades del programa. Aquí, ¿qué hay que decir? Bueno, que la postulación se hace vía formulario de Google, que allí se anexan unos documentos administrativos, que básicamente, pues, están allí incluidos la cédula de ciudadanía, pues, como, digamos, asuntos muy generales. Ah, bueno, y un asunto importante allí es el tema del certificado del CISBEN, o la declaración juramentada de residencia, porque este premio está dirigido a habitantes de la subregión del Oriente Antioqueño. De los 23 municipios que conforman esta subregión. Cualquier persona de cualquier edad de estos municipios puede presentarse. Entonces, bueno, estos son parte como de esos documentos administrativos que deben asegurar y, por supuesto, su obra. Con la crónica estamos esperando que se presente una sola crónica de carácter inédito por persona. El tema es libre. Y estamos hablando de una extensión máxima de siete páginas, digamos, de la obra, ¿cierto? Obviamente ya pueden entrar a profundizar en los alineamientos del programa de estímulos, digamos, las consideraciones, el tipo de letra, bueno, digamos, como todos estos detalles y los demás documentos que deben adjuntarse. Un elemento importante a tener presente es que se debe diferenciar muy bien la documentación administrativa de la documentación asociada a la obra, porque la documentación asociada a la obra debe estar marcada con seudónimo. Es decir, para los jurados no debe ser visible quién es el autor de la crónica que va a revisar. Ese es un elemento súper importante y si no se cumple con ello, digamos, cuando se está cargando la información, esta es una causal de rechazo, precisamente, de la postulación que realice la persona. Eso es muy importante. Bueno, criterios de evaluación que se van a tener presentes en el Premio Subregional de Crónica Carlos Jiménez Gómez. Asuntos asociados, digamos, a la formalidad de la escritura. Acá estamos hablando de puntuación, gramática, sintaxis, el uso del lenguaje. Ese es uno de los criterios importantes. Otro tiene que ver con el manejo estético de los elementos de la crónica literaria, cómo se describen los escenarios, los personajes, cómo se introducen las situaciones que se están recreando allí, el conflicto que se está también recreando o narrando, el manejo de fuentes documentales y el hilo temporal. Ese es un elemento también muy importante, todo ese manejo estético. Originalidad de la obra, creatividad y singularidad es otro de los criterios. Y finalmente, el valor y el aporte estético que realice esta obra. Es importante decir que el objetivo, entonces, de este reconocimiento literario es incentivar la producción de relatos con reconocimiento o valor poético, reflexivo y crítico de las múltiples realidades que cualquier persona quiera narrar, ¿cierto? Como esos asuntos también humanos que motivan la escritura. Bueno, quiero retomar también el nombre de Carlos Jiménez Gómez y los procesos que el Instituto de Cultura en este momento está liderando con esa donación de la que hablábamos hace poco, Jason, esa donación de todo su material literario. Me imagino que debe haber personas que quieren conocer su obra, quieren conocer parte de esta donación. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden conocer este legado que nos ha dejado este escritor carmelita? Bueno, creo que es importante contarle a quienes nos escuchan que Carlos, digamos que hay dos elementos, dos bastiones de su proceso que hacen parte complementaria de su legado. Y es vida y obra como tal. Carlos, como político, como pensador, como estadista, hizo unos aportes muy significativos al país y como escritor justamente deja manifiesto un legado muy importante de esa fenomenología antioqueña, por decirlo así, y también de esa condición de país alrededor de una coyuntura y de una tensa, llamémoslo así, época que le tocó a él enfrentar y asumir. Entonces, en la biblioteca de Carlos vamos a encontrar, pues desde los griegos hasta nuestra época, un acervo literario sumamente valioso y también escritores de un carácter nacional de mucha relevancia. Creo que esa es una invitación importante porque Carlos, entre las cosas que hizo y los aportes que le deja al país, tiene que ver también con el rescate de sus conocimientos y esa epistemología nacional, por llamarla así en términos de contenidos, que valoro mucho. Y digamos que un poco queremos ir en el intento de relacionar este premio de crónica con Carlos Jiménez Gómez, es que justamente tiene que ver con el modo en que Carlos logra hacer una reflexión alrededor de nuestras mentalidades, alrededor de esa radiografía, digamos, de territorio que se tuvo en esa época en el país, ¿cierto? Y en Antioquia. Entonces, él habla desde su lugar como campesino, como un campesino exiliado del campo y digamos que enraizado en la ciudad. Y habla desde un lugar que sentimos que la crónica se aproxima también como un lenguaje muy expresivo a la hora de entender e interpretar el legado de Carlos Jiménez Gómez. Para aquellas personas que nos están escuchando, que quieren participar del premio, que tienen habilidades en escritura, pero que, digamos, no tienen tanto acercamiento al género, creo que es importante, Mari, que empecemos a hablar un poco de las características del género como tal. ¿Qué se puede llamar un texto enfocado en crónica? ¿Cuáles son esas características principales para que las personas que se quieran postular a este premio puedan hacer? Bueno, cuando hablamos de la crónica literaria, estamos hablando de un género narrativo por excelencia, que en este caso tiene acercamientos muy interesantes entre el periodismo y la literatura, porque digamos que se provee de la realidad como principal recurso para contar las historias, ese es un elemento bien importante, pero al mismo tiempo esas historias son narradas mediante herramientas literarias, mediante esos recursos que la literatura también provee y que un poco enriquecen la forma de narrar y precisamente pues como de recibir también los relatos. Entonces ese es un primer elemento, que hay una mezcla muy interesante entre la realidad y esos elementos también de la literatura y de, digamos, la escritura de ficción que permiten profundizar, por ejemplo, en la descripción de personajes, en el desarrollo de las historias como con cierto detenimiento, un poco es bien interesante ese papel o ese perfil también del cronista como escritor, porque se nutre no solo, digamos, de la realidad explícita, sino también de lo que está observando, ¿cierto? De esos colores, de esas tonalidades, de esas sensaciones también que en medio de la escritura puede aparecer o puede sucederle en el día, ¿cierto? Las temperaturas, las percepciones también como del entorno. Me parece muy interesante decir ahí que la crónica literaria, pues además de ser un género narrativo por excelencia, como se los decía ahorita, es un género que permite precisamente la interpretación y ahí digamos que se desprende un poquito como del periodismo clásico que busca cierta objetividad, que busca narrar las cosas tal cual son vistas, sino que se permite también esa interpretación de quien está escribiendo o de quien quiere hacer el ejercicio de transmitir una historia. Me parece también interesante nombrar que los personajes, si bien en el periodismo uno puede hablar de personajes como testigos, cuando hablamos de la crónica, hablamos de los personajes más como protagonistas, ¿cierto? Nos interesa conocer de ellos, profundizar en ellos, en sus sensaciones. Entonces, digamos que con esto hago una introducción al género, pero precisamente tenemos dos invitados muy especiales que son periodistas de la región que han incursionado, incluso yo diría que ya con bastante trayectoria, estamos hablando entre 7 y 10 años, han incursionado en el género de la crónica periodística y bueno, los voy a presentar. El primero de ellos es Juan Camilo Gallego Castro, él es periodista, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, es magíster también en ciencia política, es autor de tres libros sobre la guerra, precisamente en el oriente antioqueño, es un escritor del municipio de Guarni. Él nos va a contar un poco de qué va esto de la crónica. La crónica es ante todo una historia real, es decir, es una especie de cuento en el cual no se le inventa una sola palabra, un solo verbo, una sola situación, pero además es una historia que al igual que el cuento, que la novela y que otros géneros literarios, siempre cuenta una historia de un punto A a un punto B y que en medio siempre hay un drama, un nudo o un conflicto. Entonces la crónica utiliza las herramientas de la literatura para escribir historias que son reales. Y al igual que la ficción, en la crónica hay una estructura, hay una voz, hay una arquitectura en la cual los escritores de no ficción siempre estamos pensando, porque no todas las historias inician ni se escriben en orden cronológico. Germán Castro Caicedo, uno de los grandes cronistas colombianos ya fallecido, decía que una historia se escribía desde el principio si alguien había nacido en medio de un terremoto, en medio de un tsunami, en medio de una situación dramática. De lo contrario, no valía la pena escribir una historia en orden cronológico. Y la crónica, en últimas, tiene múltiples estructuras y siempre está en función del drama, un poco como lo decía Aristóteles en la poética, toda historia tiene un conflicto o un drama y esto siempre sucede en este. Bueno, y también tenemos otro invitado muy especial, es un escritor y periodista que se mueve entre los municipios de Sonsón y La Ceja, desde hace siete años se dedica al género de la crónica, también ha publicado un par de libros a propósito de sus exploraciones en la escritura, él es Norbey Echeverry Orozco y vamos a escuchar también qué tiene para decirnos alrededor de la crónica. La crónica, desde mi punto de vista, es el género más hermoso que tiene el periodismo, no digo que el más importante porque todos los géneros del periodismo son importantes a la hora de contar un acontecimiento. La crónica como tal es algo costoso en ese sentido porque requiere desplazamientos y también porque requiere de alguna forma más tiempo que otros géneros periodísticos. A diferencia, por ejemplo, de la noticia, entonces la crónica es más reposada y yo me atrevería a decir que la crónica no se hace en una sala de redacción, o sea, en un espacio cerrado desde donde se llama, sino que para hacer crónica hay que caminar, hay que andar, hay que recorrer territorio, hay que hablar con varias personas. La crónica se hermana mucho con la literatura, incluso pues tiende a utilizar recursos de la literatura, como es el diálogo, por ejemplo. Para ser cronista hay que leer y para ser cronista hay que escuchar, hay que aprender a escuchar a los otros, a verlos a los ojos, a saber captar detalles, detalles que a veces no dicen mucho en su momento, pero que si uno va reuniendo sí sirven porque la crónica se construye por escenas. Entonces la idea es contar un hecho cronológicamente que el lector va sintiendo que el tiempo va pasando en este texto y que no se aburra. Bueno, además de explorar entonces con este par de escritores un poco sobre el género de la crónica periodística y de este énfasis precisamente en la descripción y el uso de herramientas a partir de la literatura, queremos con ellos explorar también un segundo tema asociado a esas recomendaciones que pueden hacerle a la persona o a las personas que quieran escribir y por supuesto a aquellas que quieran presentarse o postularse al premio de crónica. Antes, sin embargo, de dar la entrada, quiero leerles un fragmento muy corto de Leila Guerriero, también una recomendación que hace alrededor de la escritura. Ella es una cronista argentina, muy destacada, muy reconocida, es parte como de esos referentes que varios de los escritores, de los periodistas y los escritores de crónica en general, digamos que la conocen y profundizan en ella. Entonces dice así. Hay que amasar el pan, dice, con cansancio, por cansancio, contra el cansancio. Hay que amasar el pan sin humildad, con empeño, con odio, con desprecio, con ferocidad, con saña. Como si todo estuviera al fin por acabarse. Como si todo estuviera al fin por empezar. Escribir, amasar el pan, no hay diferencia. Ella es Leila Guerriero, como les decía, cronista argentina, es autora de una serie de crónicas que se recopilan en un libro que se llama Frutos Salvajes y también un libro muy recomendado de ella, que es maravilloso, se llama Los suicidas del fin del mundo. Entonces ya con esta introducción que hacemos alrededor de esas recomendaciones, alrededor de la escritura, le doy nuevamente paso a Juan Camilo y a Norbey para que nos hagan también sus recomendaciones alrededor de la escritura. Escribir siempre es intentar y la crónica no es distinta a los demás géneros literarios porque para construir una voz y cultivar una voz es necesario intentarlo siempre, leer mucho y escribir también bastante para seguir aprendiendo. En ese sentido, para quienes quieren escribir crónica, siempre leer literatura, no necesariamente a los cronistas, aunque se puede leer a muchos cronistas, pero lo que hay que aprender siempre está en los libros. Pero como se trata de historias de la vida real, esto significa también un trabajo gigante. Significa que hay que tener curiosidad por los temas que se van a tratar. Entender también que ninguna historia puede estar encima de la vida o de la seguridad o de la tranquilidad de las personas con las cuales nosotros hablamos. Por otro lado, que hacer periodismo y hacer crónica, en cuanto siempre estamos en contacto con los otros, con nuevas vidas y con nuevos mundos, implica una dosis gigante de empatía. Implica conocer un poco esas otras vidas, adentrarse en ellas, comprenderlas y no tanto buscarlas, sino que nuestro trabajo es la interpretación. Y en la interpretación es que podemos describir y conocer y vivir nuevos mundos, nuevas vidas que viven otras personas, incluso a pocas horas de los lugares en los cuales nosotros estamos. Para esto se necesita pasión, la pasión de contar y aprender a contar historias, encontrar formas ingeniosas para hacerlo, leer mucho, no solo leer periodismo, sino también leer mucha literatura, caminar, viajar, viajar, conocer, escuchar, mirar a los personajes a los ojos, tener la curiosidad encendida todo el tiempo, porque yo creo que en cualquier parte puede haber una gran historia y si hay un cronista, ese hecho se va a rescatar del olvido al que todos estamos condenados con el paso del tiempo. Teníamos aquí en el Carmen Escultura, Juan Camilo Gallego y Norbey Echeverry, quienes nos han dado unas recomendaciones para identificar y también para aplicar nuestros escritos en el género de crónica. Para aquellos que se quieran presentar a este premio, lo tengan en cuenta en la hora que vayan a postular y quiero antes de despedirnos, Mari, que hablemos nuevamente a quién está dirigido este premio, características generales y esas recomendaciones, por ejemplo, a nivel de los estímulos que puede entregar este premio y dónde pueden consultar los lineamientos en detalle para aquellos que les llame la atención que quieran postularse. Bueno, entonces recordamos que este premio subregional está dirigido a habitantes del Oriente Antioqueño, de cualquiera de los 23 municipios que conforman esta subregión. No hay límite de edad, es decir, cualquier persona puede postularse. Obviamente se premiará, de acuerdo a los criterios que hablábamos ahorita al inicio del programa, se premiarán, digamos, las crónicas que cumplan como con esas condiciones precisamente propias del género y estéticas también, ¿cierto? Hay que decir también que el estímulo para este año es de dos millones de pesos solamente para un ganador, en este caso, y bueno, recordarles que hasta el 4 de agosto entonces estaremos recibiendo las obras. Quien desee ampliar información que sería, pues, yo creo que necesario para que la postulación sea efectiva y cumpla como con todos los requerimientos, los invitamos a que consulten los lineamientos del programa, precisamente en la página del Instituto de Cultura, que es www.culturalcarmen.gov.co. Ahí pueden encontrar toda la información y, María, también de pronto destinar algún correo electrónico por si hay dudas o personas que necesiten ampliar información ya en detalle. Por supuesto, entonces, el correo habilitado para resolver dudas, atender cualquier requerimiento alrededor de los premios es instituto.culturalcarmen.gov.co. Hay un elemento que me parece importante, pues, antes de finalizar, y es que con estos invitados que tuvimos, profundizamos en la crónica de no ficción, es decir, en la crónica periodística, que precisamente parte de este reconocimiento también a la literatura y que se provee de la literatura, ¿cierto? Sin embargo, en el premio subregional de crónica también se pueden postular personas con crónicas de ficción y digamos que lo que tendríamos que decir sobre la crónica de ficción es básicamente que ofrece episodios que pueden ser, de alguna manera, imaginarios, pero que están enmarcados en contextos reales, es decir, tienen una característica importante que es la verosimilitud. Ahí como para que tengan en cuenta que también pueden postularse con una crónica de ficción. Bueno, esto es el Carmen Escultura. Estuvimos hablando el día de hoy sobre el primer premio de crónica Carlos Jiménez Gómez. Es un premio que está abierto en el marco del programa municipal de estímulos octava versión 2023. Queremos conocer sus escritos, sus crónicas, cómo ustedes pueden retratar en las letras las diferentes realidades que tenemos en el oriente, queremos conocer todo su talento. Entonces, los invitamos a que se postulen a este premio y sigan con nosotros en las próximas emisiones de El Carmen Escultura. Gracias por escuchar El Carmen Escultura, una producción del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. 년 en la Carta El Carmen Escultura